El gobernador del César Luis Alberto Monsalvo trabaja sin descanso en el marco de la emergencia sanitaria y la cuarentena del gobierno nacional. Junto al alcalde de Bayupar, Melo Castro, comenzó la adecuación y equipamiento de centros de convenciones, hospitales y otros escenarios que se convertirán en unidades para atender pacientes de baja y mediana complejidad con infecciones respiratorias. De acuerdo con el análisis y viabilidad técnica, el Auditorio Paisaje Sol del Centro de Convenciones y el Crispín Villazón de la Caja de Compensación Familiar Confasesar se convertirán en las primeras unidades extras en atención a la emergencia por el coronavirus del COVID-19, que tendrán capacidad para albergar más de 130 unidades médicas y camas para enfrentar cualquier eventualidad en el departamento. De igual manera, el gobierno de Monsalvo desde la Secretaría de Salud del César trabaja en fortalecer y equipar escenarios en infraestructura como también medidas de bioseguridad para el personal que presta su servicio sin descanso. El gobernador Luis Alberto Monsalvo recalcó que en el Hospital San de la Infraestructura de 20 camas de UCI y en pocos días estarán listas, así como busca la manera de fortalecer el talento humano con médicos, enfermeras y medidas de bioseguridad. Todo eso sumado a las 35 camas de UCI recién entregadas en el Hospital Regional José David Padilla Villafañe de Agua Chica. Hoy podemos mostrarles los resultados del trabajo que hemos venido adelantando por la salud de nuestra gente. Esta es una infraestructura revolucionaria, es una infraestructura moderna en donde vamos a prestar el servicio de la mejor calidad, de tal forma que celebramos el hecho de que el sur del departamento en sus ocho municipios tiene acceso a un hospital de segundo nivel como este, que al mismo tiempo es un referente para los habitantes de Norte de Santander, de Santander y del sur de Bolívar, que podríamos estar hablando de una población que supera los 500 mil habitantes, que tienen como referencia a un hospital de segundo y tercer nivel moderno como lo es el José David Padilla Villafaña. Y tenemos una muy buena noticia para el Rosario Pumarejo de López en el sentido de que muy pronto le vamos a entregar a este hospital una nueva dotación y que no nos vamos a quedar allí, sino que desde ya estamos con el Gobierno Nacional articulando esfuerzos para que podamos materializar un proyecto en donde el Gobierno Nacional pone 5 mil millones y el Gobierno Departamental va a poner 5 mil millones más para que podamos renovar la prestación del servicio de urgencia porque sabemos que hay que invertir unos recursos en una nueva infraestructura. De tal forma que las buenas noticias no solamente están acá en el sur del Cesar, sino que vamos a llevarle a todos los rincones del departamento muy buenas noticias alrededor de los temas de salud que son una prioridad fundamental.